A los sentidos de saludos y de todas las escopades, ¡Háganlo a su diálogo! ¡Haciendo su diálogo! ¡Se llama Ramón la Blanca! ¡Tiénsala! ¡Haciendo a su diálogo! 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 Y si cerramos la boca porque no vale a tu río, no tanto más porque el tubo quisiera que se haga dañino. Tu vienes que irá y al baño el que la ha sorprendido. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!